... ...un entrado, pero vamos a dar otro fuerte aplauso a Ona. Estabais pensando si iba a aparecer con el bikini, pero al final ha aparecido ella. Así que bueno, mejor para todos nuestros ojos. Bueno, me gustaría introducir a Ona, aunque es una persona que estamos muy contentos de tenerla aquí. Es campeona olímpica de los Juegos del 2012 y nuestra futura representante en los Juegos Olímpicos de Río 2016 de natación sincronizada. 26 años hace 10 días, justo. Y lleva coleccionando medallas desde el 2007, o sea que esos son desde hace 9 años. Desde los 16 años lleva participando en la alta competición. Así que es un trabajo, motivación y esfuerzo desde los 16 años, que yo personalmente creo que a los 16 años estaba jugando todavía con las Barbies. Así que... Bueno... Con la Barbie y el Ken, no pasa nada. Estaban... Estaban... Así que... Nos gustaría sobre todo saber y preguntarte, porque a nosotros nos impasa tu historia también, todo lo que has conseguido y que una persona tan joven nos vaya a representar también en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo Ona se convierte en Ona? ¿No? Tu motivación desde que eras pequeña, cómo llegaste aquí y que nos cuentes un poco tu historia. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Google por confiar en mí, a vosotros por estar aquí esperándome a que saliera del agua. He salido del agua a las 2 menos cuarto, he cogido el avión a las 3 y aquí estoy. Así que... Nada, muchas gracias. Estoy encantada de poder un poco trasladar el deporte a vosotras, a vuestra empresa, los valores que me han llevado a ser subcampeona olímpica, campeona del mundo, campeona de Europa. Y nada, llevo desde los 14 años en el equipo nacional de la selección española, a los 9 empecé la sincronizada, estuve 3 años en un club y luego entré en la selección, llevo 5 mundiales, este será mi segundo Juegos Olímpicos. Dentro de nada, menos de 2 meses ya nos vamos para la villa. Y nada, ahora es un momento muy dulce de la temporada porque hemos hecho toda la parte más física, montar las coreografías, que es muchísimo trabajo, todo el desgaste físico. Y ahora pues quedan apenas 2 meses para pulir detalles, perfeccionar, disfrutar de lo que es el deporte, de lo que es la alta competición e ir a por ello. Tenemos unas rivales muy muy fuertes que son las rusas que son muy duras de pelar y China también está ahí trabajando muy duro, también tenemos Japón, Ucrania, pero bueno, al final los rivales son todos los países. Todo el mundo se tira al agua para dar su 100% para ir a ganar unos Juegos Olímpicos, pero después solo hay sitio para 3 países. Esperemos que uno de ellos sea España y que estemos de ahí arriba. Y nada, os quería contar un poco, he dado alguna charla, poquitas, pues no estoy acostumbrada a estar delante de tanta gente, seca, con tanta ropa, porque estoy todo el día mojada y en baño. Y siempre haciendo caras raras y con las piernas por todos lados, pero nada, que estoy. Y me gustaría contaros un poco las típicas conversaciones y charlas de deportistas, son sobre trabajo en equipo, superación, sacrificio. Pero yo os quería contar dos adversidades que para mí han sido, cada uno tiene sus adversidades, sus fobias, sus miedos. En mi caso el frío es un miedo total, de hecho mis padres y mi hermano, mis padres son médicos los dos, traumatólogo y reumatólogo, mi hermano es biólogo. Y en casa siempre estamos todas las cenas hablando de diagnósticos, yo no me entero de nada porque estudio diseño de moda y no es mi mundo. Pero yo misma me autodiagnostiqué criofobia, porque tengo fobia al frío, porque estoy todo el día muriéndome de frío dentro del agua. Y en los próximos minutos me gustaría contaros cómo he conseguido convivir con el frío, porque al final el frío es parte de mi vida, parte de mi trabajo. Tengo que aprender a convivir con él porque siempre está presente. Y también un poco lo que te aporta también todo eso como persona, porque que tengas fobia al frío cuando tienes que estar o has pasado más de cuatro años de tu vida en una piscina, es una etapa que tienes que afrontar y superar. Y también que nos cuentes así un poco qué valores has aprendido también de ello. Mi lucha contra el frío empieza a las 7 de la mañana, a las 8 entramos dentro del agua. A la hora y media de estar en una piscina a una temperatura de 27 grados, la temperatura corporal empieza a descender en picado y a las 9 y media ya el frío empieza a calar por todo mi cuerpo y toda mi mente. Y no me abandona hasta el final del día. Nosotros entrenamos de 8 a 2 del mediodía, salimos, comemos y de 4 a 8, 9, 10. A veces hemos estado 11, 12 horas dentro del agua, no es lo habitual, normalmente son 8 o 9, depende del día. Y el frío pues siempre estaba presente, no sé si os podéis imaginar vosotros estar trabajando a 100% concentrados con un tembleque constante por todo el cuerpo y con muchísimo frío. Se te duermen las manos, los pies y esto pues a mí siempre me ha acompañado en mi día a día. Pero llegó un momento que una entrenadora me dijo una frase que me impactó muchísimo y me dijo, los buenos se quejan y los mejores se adaptan. Entonces aquel día entendí que el frío formaría parte sí o sí de mi pasión, de mi gran objetivo que es la sincronizada. Entonces o renunciaba a todos mis sueños, a mis sueños de estar cada día dentro del agua, disfrutando del agua, bailando en el agua, trabajando por conseguir medallas o me adaptaba al frío. Entonces ese frío o ese tembleque te influyó también a la hora de mejorar la técnica. A lo mejor cuando tú estás haciendo natación sincronizada y tienes a un equipo detrás que te están siguiendo a milímetro todos tus movimientos, te decían, Ona es que aquí tiemblas o Ona es que aquí tienes que mejorar esto y tú lo identificabas con tu fobia. No es tan físico, es más un tema mental porque es muy difícil concentrarte en tus correcciones, en hacer lo mejor, más alto, en buscar la excelencia en cada segundo. Si estás todo el rato pensando, aunque no quieras, inconscientemente en el frío. Entonces fue a nivel mental cuando me di cuenta que los mejores deportistas no son los que tienen las mejores cualidades o una inteligencia increíble o muy trabajadores. Estos son conceptos básicos para cualquier deportista, pero me di cuenta que el que llega arriba es el que sabe adaptarse. El que sabe adaptarse a las entrenadoras, a las compañeras, a la situación, a los momentos, a las condiciones de trabajo que tengamos en cualquier momento. Y si sabes adaptarte, pues puede llegar a donde uno se plantea, donde quieras. Entonces, que el día entendí que el frío iba a estar siempre dentro de mi día a día y que me tenía que aprender a adaptar, a convivir con el frío. Día a día, algo que, porque me imagino que estando en la alta competición tanto tiempo habrás tenido bajones, pero día a día, algo que tú pienses y digas que te motiva de verdad para seguir con esto, ¿no? Porque son situaciones que también tenemos día a día en el trabajo, que estás cansado y dices, voy a buscar otra cosa, ¿no? ¿A ti qué es lo que te...? Bajones muchísimos. Llevo 12 años en la selección española. En 2008 estuve en el Preolímpico, en el Europeo y al final me dejaron fuera de los Juegos de Beijing y para mí fue un golpe muy, muy, muy duro, porque no me lo imaginaba, porque había trabajado día y noche, me había dejado, me había partido segundo de bachillerato para estar allí y finalmente no lo conseguí, ¿no? Entonces, en aquel momento, pues pensé en tirar la toalla, en dejarlo todo, en dejar el deporte, pero luego te levantas y te levantas más fuerte porque has aprendido mucho, ¿no? Y cuando te levantas con tanta fuerza, pues luego llego a Londres y gané dos medias olímpicas, ¿no? Entonces, las derrotas todos las sufrimos porque nadie es perfecto y no todo solo es ganar. Entonces, siempre hay momentos muy, muy, muy duros y en estos momentos es cuando te das cuenta que la mente lo es todo, ¿no? Que la cabeza es muy, muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que a mí lo que me ha servido es saber que el aprendizaje es básico y que siempre se puede aprender, siempre se puede mejorar y no hay techo, ¿no? El deporte no para, no tiene frenos. Todas nuestras rivales están trabajando igual o más que nosotras, están luchando día a día por estar ahí arriba. Entonces, cuando te das cuenta que por muchas medallas que ganes, porque mucha gente nos pregunta, bueno, pues si ya eres subcampeona olímpica, tercera olímpica, campeona del mundo, ¿cómo te motivas para un año más, no? Cuando tienes una medalla olímpica, quieres dos y cuando tienes dos, quieres tres. Y cuando eres subcampeona olímpica, quieres del oro y cuando tienes del oro, entonces siempre se puede más y mejor, ¿no? Entonces, ahora tengo por delante un reto muy, muy bonito que es luchar con Lleva Mengual en los Juegos Olímpicos de Río. Creemos que lo podemos conseguir, pero no va a ser fácil, nos lo van a poner difícil, pero hemos luchado mucho, tenemos la cabeza muy bien preparada para darlo todo, ¿no? Y bueno, luego está el momento decisivo, ¿no? Porque nosotros, a diferencia de fútbol, básquet o otros deportes, nosotros nos jugamos tres minutos cuarenta segundos. O sea, de cuatro años, solo tenemos la oportunidad en tres minutos cuarenta segundos, ¿no? Cuatro años de diez horas diarias para jugártelo todo en aquellos tres minutos, ¿no? Entonces, esto no es fácil, trabajamos con psicólogos, con coach mental, porque es muy difícil estar delante de treinta mil personas en los Juegos Olímpicos, de millones de personas por televisión y sobre todo sabiendo que todo un grupo humano que ha estado trabajando para que tú llegues a la excelencia, pues que te juegas todo en aquellos tres minutos cuarenta segundos, ¿no? Entonces, el momento decisivo es el más bonito porque para mí la adrenalina que supone estar delante de una final olímpica jugándote una malla olímpica es algo inolvidable y que tenga muchas ganas de repetir, pero a la vez te da mucho respeto porque tienes mucha presión, muchísima responsabilidad, no solo tuyo, sino que hay muchas personas que se dedican día a día para que tú estés allí, ¿no? Entonces, esta responsabilidad no es nada fácil sobrellevarla, pero creo que cuando tú pones todo tu cuerpo, toda tu mente, toda tu alma para darlo todo, cuando sabes que no te has dejado nada en el tintero, que lo has dado todo, entonces es cuando estás tranquilo y compites al cien por cien, ¿no? Cuando sabes que te has dejado la piel allí, ¿no? Y creo que esto, al menos para mí, mucha gente me dice la presión de los medios, cómo llevas la presión, los miedos, y siempre digo, para mí la máxima presión es la que se pone uno mismo, y mi máxima presión es que cuando salga del agua después de la final olímpica, las entrenadoras nos feliciten y nos digan que han disfrutado viéndonos y que lo hemos hecho la mejor vez. Para mí esta es mi máxima presión, la de nuestras entrenadoras y la de nosotras mismas, ¿no? Entonces, pues bueno, no es fácil, estamos en ella, ahora estamos trabajando mucho con los psicólogos porque estamos muy cerca del objetivo, hacemos muchísimas visualizaciones para imaginarte el momento, la hora H, al final la realidad supera, cualquier ficción y por mucho que lo entrenes, cuando estás ahí, pues no es lo mismo, ¿no? Pero es importante, creo, trabajar la mente, trabajar esta responsabilidad, esta presión, para que la conduzcas hacia un buen camino, ¿no? Y justo en el momento decisivo, porque a mí yo tengo curiosidad, ¿no? Cuando vas, estás a punto de saltar a la piscina y sabes que están todas las televisiones también de España esperando a esos dos minutos cuarenta, ¿en qué piensas, no? ¿Qué técnicas tienes también de liberar presión o de decir, oye, estoy aquí y ahora todo mi trabajo va a ir en estos dos minutos y sabes que hay un equipo detrás, tienes alguna técnica que digas, yo pienso en tal o hago esto? Bueno, a mí me gustan mucho los retos y cuando más duros y difíciles más me motivan, ¿no? Entonces estás delante de un reto muy, muy grande, soy una persona atrevida y solo atreviéndote a intentar ganar algo muy grande, pues puedes fracasar, obviamente, pero si no lo intentas nunca lo ganarás, ¿no? Entonces estar ahí delante pues me motiva y me da como, tengo obviamente el corazón que está a punto de salirme por todo mi cuerpo y casi me mareo de los nervios y estamos temblando las dos y obviamente pues estás atacada de los nervios, pero por otra parte, no sé, es un momento único tan, tan, tan bonito porque has trabajado tanto para llegar allí que tienes muchas ganas de demostrarte a ti mismo, a ti misma y a todo el mundo, pues todo el esfuerzo que has, bueno, todo lo que has hecho para estar allí, ¿no? Entonces técnicas hay muchísimas, sobre todo visualizamos muchísimo las dos, nos tumbamos con los pies arriba, las manos hacia arriba y estamos unos 20 minutos las dos visualizando, ponemos la música del ejercicio con los ojos cerrados, intentamos calmarnos, respirar y visualizar la coreografía que todo sale perfecto y que corregimos cada y una de las correcciones, ¿no? Pero sí que es verdad que los 30 segundos antes pues son de infarto. Y lo que has dicho que es un camino hacia la perfección, aparte hemos visto el último vídeo que has hecho, también que es cómo llegar a la percepción y sabemos que eres una persona que te gusta recibir feedback y que siempre estás muy pendiente de ver lo que te dice la gente de alrededor, tu entrenadora. O sea, nos gustaría que nos contaras un poco tu estilo de recibir feedback, por qué es importante para ti y también si alguna vez el feedback te ha hecho llorar o en un momento te hace llorar pero luego te hace ser más grande y decir, oye, pues esto me ha ayudado a ser todavía mejor. Sí, para mí es muy importante, bueno, creo que lo más bonito de esta vida es el aprendizaje porque siempre se puede aprender de todo y de todo el mundo, ¿no? Entonces, a mí me gusta que desde el mantenimiento de la piscina hasta el juez que viene, la entrenadora, mis padres, mis amigos, pues me digan cómo lo ven, si les gusta, si no, si les gusta la música, los movimientos, porque creo que se puede aprender de todo y de todo el mundo, ¿no? Entonces, para mí es muy, muy importante los feedbacks de la gente. Al final nuestro deporte no es un deporte objetivo, es un deporte subjetivo totalmente, que te juegas todo tu trabajo con 10 personas a las que no conoces, que a lo mejor les gusta más la música clásica que tu flamenco que vas a hacer y por esto pierdes una décima y no ganas la medalla, pues esto es así. Pero esto forma parte de nuestro juego, ¿no? Entonces, creo que es muy importante pedir feedbacks, hablar con la gente, que te dé su opinión. Obviamente tienes que tener un poco tu cabeza bien centrada y si al final absorbes lo de todo el mundo, pues... Te vuelves loco. Te vuelves un poco loco, pero sí que es importante escuchar. Aprender y seguir el camino, ¿no? Y sí que hay feedbacks que duren muchísimo. De hecho, en el Mundial de Barcelona 2013, que gané 7 medallas en el Mundial de Barcelona, una semana antes me rompí la costilla, tuve una fractura en esta costilla de aquí, porque yo hago las acrobacias del equipo y me caí, la de abajo tenía que bajar la pierna, no la bajo, me clavó aquí su pie. Entonces me fracturé la costilla, me tuvieron que infiltrar en el Barça como cuatro veces, finalmente pude competir, pero dos días antes vino una juez española para verme solo. Y cuando lo hice, básicamente me dijo que horrible, que no iba a ganar nada, que no transmitía y que ya me podía retirar, claramente. Entonces, pues para mí fue un golpe muy, 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 muy duro. Tuve como unas dos horas de decir abandono y después al revés, después me crecí porque es como esta rabia, este yo puedo hacerlo y yo sé que puedo y lo voy a hacer y lo voy a demostrar. Y ahora más, porque encima me has dicho que no puedo, ¿no? Exacto, y además también la experiencia es de un grado, obviamente, y lo que me ha dado estos años de experiencia es que al final la gente te intenta exprimir al máximo para que tú des tu 100%, ¿no? Entonces, no sé si va a buenas o a malas, obviamente los comentarios me dejaron cao, pero me retó, fue como un reto de decir sí que puedo y lo voy a demostrar. Y que luego a la larga lo agradece, ¿no? Exacto, pero bueno, los feedbacks no siempre son buenos y también es bueno que no sean siempre buenos porque al final tienen que ser naturales y sinceros, ¿no? Sí, te ayudan a crecer. Claro. Y decías, por ejemplo, que sois un equipo, sois cinco o seis personas, y por ejemplo a ti te gusta más el flamenco, a la otra persona le gusta más el clásico, el equipo español además se destaca por tener mucha pasión y por ponerle mucho arte también a las coreografías. ¿Cómo hacéis ese diseño de la creatividad en el equipo? ¿Quién os lo marca? ¿Es más la entrenadora o hacéis un consenso de, oye, nos gusta esta canción? Bueno, siempre es en grupo, nosotros trabajamos normalmente con cuatro entrenadoras, en el caso del dúo tres entrenadoras, ahora mismo dos, pero bueno, entre dos y tres, después un biomecánico que nos graba por arriba y abajo y nos ayuda a poner nuestro cuerpo perfecto, a poner las remadas bien para hacerlo perfecto, después tenemos fisios, médicos, psicólogos, dietistas, todo. Me dejo asegurada, mucha gente, pero bueno, este es el grupo humano, ¿no? Entonces para las coreografías normalmente la marca española es la pasión con cómo nadamos nuestras coreografías, la innovación, el arte que metemos en las coreografías, ¿no? Y en este caso fue muy fácil porque tanto nuestras entrenadoras como Gemma y a mí nos encanta el flamenco, hemos escogido la música del concierto de Aranjuez que me parece muy elegante y muy bonita y desde el primer día fue todo muy fácil porque sentíamos desde dentro esta canción, ¿no? Entonces una vez escoges la música, pues hacemos talleres de improvisación durante muchos días y cada una hace sus movimientos, nos dejamos ir, entonces las entrenadoras pues van diciendo esto me gusta, enlázalo con este movimiento, tal. Y después ya viene el proceso de los bañadores, que tengo la suerte de poder diseñar los bañadores. Te lo iba a preguntar ahora porque hemos visto que también te dedicas al proceso creativo de los bañadores, que nos contaras un poco también por qué es importante tu carrera profesional, pero también que tienes otra carrera profesional como es el diseño y también, aparte de los bañadores, yo sé que has diseñado también para gimnasia rítmica. También, también. Entonces que nos contaras un poco todo el proceso de diseño y eso también cómo lo compaginas, porque tanto la natación sincronizada como el diseño tienes que tener facetas muy artísticas. Bueno, a mí siempre me ha encantado el arte, de hecho se me dan fatal todos los deportes, menos la sincron. Total. Entonces la sincron se me da bien porque es muy artístico, como os he dicho antes, al ser subjetivo y artístico pues no sé, me llamaba mucho la atención, ¿no? Y el diseño también, mis padres siempre me han inculcado de la importancia de seguir estudiando aunque entrené 10 horas al día, entonces lo he ido haciendo como he podido, primero a distancia, después nocturno y ahora me quedan un añito de la carrera para acabarla, pero surgió la oportunidad de junto a mi universidad diseñar los bañadores de la selección, llevamos ya cuatro años diseñándolos, los de los Juegos Olímpicos todavía no los hemos enseñado porque ahora están en el proceso de, bueno, se están haciendo, pero ya están diseñados y para mí es una faceta muy bonita porque puedo compaginar mis dos pasiones, puedo, aunque no tengo mucho tiempo, pues voy aprendiendo sobre el diseño, sobre el arte y qué mejor que llevar mis propios bañadores, ¿no? Entonces, pero no es nada fácil porque he estado muchos años, pues, a las nueve de la noche yendo a la universidad, saliendo muy cansada, llegando a casa, poniéndome hielo en las piernas, bueno, es un día a día un poco... Y que diseñar un bañador para las Olimpiadas no es lo mismo que irte a la piscina con un bañador cualquiera porque tienes unos requerimientos específicos. Sí, pero bueno, ya estoy muy acostumbrada, llevo muchos años en esto y para mí es una muy buena oportunidad, estoy muy contenta porque estoy aprendiendo muchísimo y creo que han salido, ya lo juzgaréis vosotros cuando lo sé, pero creo que han salido dos bañadores muy bonitos que pronto enseñaremos y nada. Muy bien. Yo te quería hacer otra pregunta más relacionada también con tu trayectoria profesional, ¿no? Porque tú formas parte del equipo, pero de repente te hacen capitana, ¿no? Que es como aquí lo llamaríamos manager a los 25. Yo le digo a mi jefe que voy a ser manager y me dicen... Entonces, ¿cómo afrontas...? Bueno, jefe, que si quieres lo miramos. ¿Cómo afrontas también ese proceso, ¿no? De ser una más del equipo, de que compartes, a ser de repente la manager del equipo, la capitana y a convertirte a ser un referente para tus compañeras y también a nivel español? Bueno, todo fue bastante lentamente. Junto a Andrea en los Juegos de Londres cogimos la capitanía del equipo en dúo, pero cuando Andrea lo dejó, dejó el deporte, pues me vi sola ante un equipo muy profesional y con muchísimo talento, ¿no? Y para mí fue otro reto de estos que te digo, pues que al principio pensaba que sería solo un reto de dar ejemplo, pues ser la más puntual, la más trabajadora, hacerlo mejor, pero después te das cuenta que hay mucho más, ¿no? Que hay que ser la interlocutora entre comités olímpicos, entre consejos superiores de deporte, entre federaciones. Después ves que necesitas a unos representantes porque hay todo un tema mediático que desconocía totalmente y que no puedo gestionarlo todo yo sola. Entonces vas viendo que ser la líder de un equipo no solo es dar ejemplo a nivel profesional del deporte, sino que hay muchos otros conceptos que poco a poco vas viendo. Pero para mí es un reto muy bonito, que estoy aprendiendo muchísimo de ello. Estoy aprendiendo, intentando transmitir al máximo toda mi experiencia y lo que he ido aprendiendo estos años en la selección a todas las jóvenes que suben apretando muy fuerte y que creo que va a ser un gran equipo, esperemos, en Tokio 2020. Y nada, bueno, no es fácil, pero es muy gratificante porque es una experiencia muy bonita y voy aprendiendo poco a poco, ¿no? Y si te visualizaras en decir yo me quiero convertir en este tipo de manager, ¿qué valores dirías que tiene que tener una manager de la sincronizada? Aparte de toda... Buena rara, ¿eh? Manager de la sincronizada. Sí, bueno, capitana del equipo. Tan acostumbrados aquí a decir mi manager, mi manager, la verdad que se me... Sí, capitana del equipo. ¿Qué valores crees que tiene que tener aparte de técnica y conocimiento? Yo creo que principalmente la comunicación. Yo creo que un trabajo en equipo sin comunicación es imposible, al menos en nuestro caso. Creo que es muy importante el comunicarse, el hablar, el decir cómo uno se siente, el que todas las componentes del equipo tengan claro dónde tienen que llegar, qué tienen que hacer. Creo que para nosotros trabajamos por retos y por objetivos, ¿no? Entonces tenemos que saber constantemente y a corto plazo porque al final nosotros estamos todo un año para una competición, ¿no? Entonces te tienes que ir poniendo pequeños retos y a corto plazo para poder seguir con la motivación y dándolo todo, ¿no? Entonces creo que es importante transmitir estos retos, estos objetivos cada poco tiempo, sobre todo mucha comunicación y trabajo e ilusión. Yo creo que lo que me ha llevado a estar aquí es el trabajo constante del día a día y siempre con muchísima ilusión, ¿no? La búsqueda de la perfección, de la que hablábamos. Y si tuvieras que visualizarte de aquí a 10 años seguirías, pero si tuvieras que visualizarte de aquí a 20, 30 años... A 10 ya son muchos. A 10 ya son muchos. Es que es muy duro también, es muy, muy bonito, pero soy muy joven, pero empecé con 14 años en el equipo nacional. Normalmente se empieza con 20 o así, entonces ya llevo muchos años y es muy sacrificado, ¿no? Mi objetivo ahora es Río y no quiero mirar nada más fuera de Río y cuando acabe Río me iré a Menorca a desconectar. Cuando acabe de las vacaciones pues me plantearé mi nuevo reto, ¿no? Pero espero poder llegar a Tokio porque todavía me queda la gasolina, pero poco a poco. Y también hemos visto que se están abriendo nuevos campus dedicados también a la atracción sincronizada, ¿no? Campus de Ona, Carbonell. ¿Qué supone esto? ¿Cómo te enorgullece o qué supone para ti también que tú seas la figura para fomentar también este deporte en niñas que están empezando? Bueno, es una experiencia muy gratificante porque cuando estás en el equipo nacional casi no hablas con las niñas de los clubes, las niñas pequeñas y no te das cuenta lo importante que eres tú como a nivel de imagen para estas niñas, ¿no? Entonces cuando haces un campus y vienen llorando todas, abrazándote, súper emocionadas, te das cuenta pues que eres un referente y que tienes que siempre pues... es como una responsabilidad, ¿no? Cuando te das cuenta pues que todas estas niñas te miran día a día todo lo que hacen las redes sociales, los campeonatos para seguir tu camino, te das cuenta pues que tienes una responsabilidad muy grande y que hay que hacer siempre los pasos bien hechos y seguir trabajando muy duro, ¿no? Pero para mí esta es la segunda edición, el año pasado fue súper, súper bonito, este año hemos cuatriplicado las niñas y esperemos que vaya muy bien. ¿Y cómo gestionas? Porque lo que dices, ¿no? Tienes muchas, tienes niñas pequeñas que ves que eres su ídolo, luego te tienes que preparar unos Juegos Olímpicos, tienes que entrenar todas las mañanas, tienes que cogerte un vuelo, hacer una entrevista en un sitio, venirte aquí con nosotros y luego irte a otro sitio. ¿Cómo gestionas esa presión y todo ese dinamismo que tienes que llevar también día a día? Porque yo personalmente me estresaría un poco y diría, ¿dónde...? Bueno, hay mucha presión porque yo siempre digo que es muy difícil llegar arriba, pero lo más difícil es mantenerse, ¿no? Entonces España hemos vivido muchos años muy, muy buenos y este ciclo olímpico no ha sido nada fácil, entonces yo lo entiendo porque somos seres de costumbre, entonces cuando nos acostumbramos a un oro, quedar terceras o quedar cuartas, pues no nos gustan, ¿no? Principalmente las que más a nosotras, ¿no? Entonces sí que sientes una exigencia por parte de todo el mundo, ¿no? De estar ahí arriba y esto no es nada fácil de llevarlo. Pero después te das cuenta que es normal y que todo el mundo quiere que estés ahí arriba y que también es lo bonito, ¿no? De que la gente te exija a lo mejor, ¿no? Entonces hay que saber llevarlo porque yo soy muy, muy, muy autoexigente conmigo misma y a veces demasiado y a veces me va en contra, ¿no? Entonces hay momentos que mis padres me dicen, bueno, no pasa nada, si no se consigue... ¿Sabes? A veces tengo que frenarme un poco porque si no es como... Pero bueno, yo creo que se lleva bien, que la experiencia me ha ayudado mucho a sobrellevar estas situaciones y siempre pensando en lo siguiente y en buscar la excelencia en todo lo que hacemos. Muy bien. A mí se me ponen los pelos de punta porque la verdad que eran hoy como una maratón de eventos y de cosas y yo pensaba, digo, madre mía, tienes que saber gestionarlo muy bien. ¿Qué? Bueno, no sé, quería deciros que ya que estoy aquí, que si alguien quiere preguntar algo, tenéis alguna curiosidad, inquietud, lo que sea. No sé si os puedo servir mucho, pero bueno, no sé. Si tenéis alguna pregunta o algo. Quien pregunte, pregunte alto porque si no, no sé. Pues me ha impactado mucho, sobre todo lo que has hecho al principio, que tienes mucho miedo al frío y eres una adorada artística. Entonces, ¿la decisión de empezar en un deporte que realmente tiene condiciones tan adversas? O sea, ¿tú ya tenías miedo al frío al empezar y o...? Yo siempre había sido muy friolera y en verano me pongo a la calefacción, cosa que no debería decir, pero siempre voy con mil cazas y siempre... Pero yo no sabía que en el agua lo iba a pasar tan, tan, tan mal, ¿no? Pero me he dado cuenta que al estar tantas, tantas, tantas horas durante muchos años dentro del agua, al final, pues el frío lo tengo siempre dentro y al final nosotros estamos con una humedad constante. No es lo mismo que ponerte jerseys, estás al frío... El agua está a 28 grados o 27 y para cualquier persona media horita está bien, pero cuando llevas cuatro horas sin salir del agua, pues el frío lo tienes en todo el cuerpo y es muy difícil de asimilarlo, ¿no? Pero bueno, pues lo que decía antes, ¿no? Cuando vi que si quería seguir ganando medallas tenía que pasar frío, pues cuando haces este cambio de chip y lo de los buenos y que generen los mejores se adaptan, aunque pases frío lo llevas mejor porque aceptas, por fin aceptas que es parte del camino y cuando aceptas esto, pues lo pasas, pero lo asumes. Pero si sigues luchando, yo durante mis primeros años luchaba contra frío y me probé mil neoprenos para entrenar con neoprenos, cremas para aislarme del frío, mil peleas con los de mantenimiento de las piscinas para que aumentara un grado la temperatura y hice las mil y una locuras cuando, y al final entendí pues que no, que era yo la que tenía que cambiar, ¿no? No a mi alrededor. Yo te quería preguntar, bueno, lo primero, muchas gracias, súper, súper inspiradora la charla. Este trabajo que comentabas antes que hacéis con psicólogos, con coach de visualización, me interesaría que nos contaras específicamente qué tipo de trabajo hacéis y si siempre has creído en ello o has ido con el tiempo y con el impacto que has visto sobre tu rendimiento, ¿cuándo has empezado a creer más en este trabajo? Bueno, y desde pequeña mis entrenadoras ya me dijeron que una de mis mejores cosas era que era muy concentrada, siempre estaba súper concentrada, ¿no? Y era muy raro porque con diez años todas las compañeras hablando, yo así, seria, soplando, respirando. Entonces, pues me di cuenta que era una cosa buena que yo tenía asimilada, porque sí, ¿no? Desde siempre. Entonces, cuando llegué a la selección, sí que con psicólogos, siempre uno o dos días a la semana íbamos a... Bueno, con el psicólogo nos estirábamos al suelo, ponían las músicas y visualizábamos, porque es muy importante tenerte en tu cabeza ver un ejercicio perfecto, ¿no? Porque normalmente no sale perfecto, siempre hay. Entonces, es muy importante que tú sepas que puedes hacer esta perfección. Pero es muy difícil visualizar lo perfecto, porque siempre cuando lo estás pensando, hay algo que no te sale perfecto, una pierna se va para allá en vez... Entonces, trabajar esto no es fácil. Después trabajábamos también mucho el antes, ¿no? O sea, cuando estás en la Last Call Room, la cámara de últimas llamadas, ¿cómo estás? ¿Qué harás? Cuando veas a la rusa por aquí, bajas la mirada, la miras, le clavas los ojos, ¿qué haces? Cuando hay muchas cosas, pues al final, de hecho, Andrea y yo, cuando ganamos la plata, nosotros íbamos terceras en la preliminar, y en las dos preliminares íbamos terceras. Y me acuerdo que nos levantamos aquel día y dijimos, hoy vamos a ganar el dúo fuera del agua, lo vamos a ganar, vamos a ganar los Juegos Olímpicos antes de tirarnos al agua, ¿no? Y me acuerdo que nos cruzamos con las chinas antes de llegar a la Last Call Room, y ellas nos miraron y nos hicieron plan, sí, chinas, ¿sabes? Y de repente me acuerdo que nos miraron y Andrea me dijo, no saludes, sigue ahí recto. Las dos miramos así y de repente vimos que las chinas hicieron. Y bajaron, y esto es nada, porque en verdad no tiene nada que ver con después tirarte al agua y hacerlo, pero en aquel momento vimos que ellas estaban cagadas y que nosotras, aunque lo estuvimos también, lo vimos hacer bien, ¿no? Entonces fue como una autoestima de decir, las acabamos de... Y al final ganamos, ¿no? Que no sé si fue por la mirada aquella, pero al final las ganamos, ¿no? Y aparte de esto sí que trabajo con un mental coach, que esto es más reciente, no tanto para el momento de competir, sino para un poco ordenar mi vida, tener prioridades, organizarme un poco y llevar un poco mi vida con mi pareja, con mi familia, porque entrenamos muchas, muchas, muchas horas, viajamos mucho. Y es un poco difícil mantener tu vida social y familiar con un deporte de élite, con que te conozca la gente por la calle, pues no es fácil, ¿no? Entonces, pues llevar esto, pues me va muy, muy bien trabajar con mi mental coach, porque me ayuda a relativizar las cosas, a ordenarme, a ver mis prioridades, porque como te ha dicho ella, hoy has dicho cinco cosas variadas, aparte de entrenar desde las siete de la mañana, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco organizarme y tal, pues creo que es que tenga la... Él siempre me dice, mi trabajo es que cuando te tires al agua, no te tires con cinco piedras detrás, sino que te tires ligera, ¿no? Entonces, pues esto es lo que hago con él. Yo tengo una pregunta respecto al tema del feedback. Has dicho cómo importante es el feedback y cuán frecuente y cómo te ayuda a mejorar. Pero también en la versión de Capital, me imagino que has tenido que enfrentarte tú al momento de dar feedback, feedback difícil. ¿Tienes algún consejo de cómo esas situaciones, cómo llevarlas bien y cómo hacer un feedback que sea muy útil? Mi consejo primero, creo que nosotros intentamos entrenar que el momento H, la hora H, sea idéntico que un entrenamiento. O sea, los entrenamientos siempre tienen que ser buscando la excelencia. Entonces, esto es lo que Rusia tiene muy bien, que sabe competir como un entrenamiento. ¿Qué pasa? En muchos países, en el momento de la competición, pues los nervios tal, hacen que hagan cosas distintas, ¿no? Entonces, intento yo como capitana cuando hablo con el equipo o así, intento hacer lo mismo que he hecho siempre en un entrenamiento. Si antes de hacer el baile nunca les digo nada, no se lo digo en las competiciones. Entonces, si solo es un grito que hacemos, pues entonces, hay mucha gente que en el momento de competición intenta hacer cosas distintas o animarse más de la... No, la competición, si quieres que te salga perfecto, tienes que hacer lo que has entrenado, ¿no? Entonces, un poco es esto. Pero a nivel de feedback en los entrenamientos, depende. Yo soy bastante callada y creo que a veces una cosa bien dicha en un momento, pues hace no soy de... Tampoco porque no nos dejan y no tenemos mucho tiempo. Siempre estamos boca abajo, así que no hablamos. Pero no, no sé. Creo que la naturalidad y la sinceridad van por encima de todo. Si lo dices con naturalidad y creyéndolo tú misma, pues llega al 100%. ¿Hay vida debajo del agua? ¿Os comunicáis? ¿No hay dentro del agua? Sí, hay todo, hay de todo. ¿En esos tres minutos cuarenta os comunicáis debajo del agua o hay cada uno? Durante los entrenamientos hemos llegado a comer debajo del agua, llorar, reír, todo. Lo hemos hecho todo. Menos dormir dentro del agua, lo he hecho todo. Pero en aquellos tres minutos nosotros tenemos la música y la música hay un compás, la contamos. Entonces, teóricamente no tiene que haber comunicación porque, claro, si te despistas un segundo ya has perdido. La medalla, ¿no? Entonces, no. Pero sí que es verdad que a veces han habido accidentes. Nosotros llevamos unas pinzas y como estamos tan juntas, alguna vez una ha tirado la otra, entonces, pásame uno. Pero claro, no tenemos tiempo de decir pásame uno. Pero ya sabemos los gestos o un mínimo grito o una mirada. Pero sí que hay vida. De hecho, yo mi mundo es el agua. Mi pasión, mi mundo, mi... Yo dentro del agua puedo estar cinco horas sin tocar el bordillo de la pared. Fuera del agua no puedo estar ni una hora porque me duele todo, ¿no? Por la... Yo estoy muy acostumbrada a vivir en ingravidez. Entonces, la... El suelo no es mi media. Ahora es suerte que estoy cansada y sentada porque si no nos cansamos. Nosotros estamos muchas, muchas, muchas horas en ingravidez, igual que los astronautas. Entonces, tenemos problemas similares de falta de la densidad ósea porque no tenemos impacto, ¿no? Entonces, tenemos que saltar a la comba para crear impacto en nuestros huesos. A ver, somos normales, pero... Pero sí que es verdad que, no sé, a mí el agua es mi pasión. Me encanta el agua y me siento muy bien dentro del agua, ¿no? Entonces, pues... Un total de cuatro años, ¿no? Dentro del agua era. Sí, hice un cálculo cuando... Un día que estaba aburrida, hice un cálculo de cuántas horas en toda mi vida he estado dentro del agua. Y el cálculo, con sus días, sus noches, laborables, festivos, todo, incluidas las vacaciones, dieron cuatro años. He estado cuatro años... Como si vosotros ahora todos vosotros os tiráis dentro de una piscina y dentro de cuatro años salís. Pero hasta entonces, dentro del agua... Pues sí, un poco una locura. Pero bueno, aquí estoy. Me faltan las escamas. Una pregunta. ¿Algún error, errores que hayas convertido en aprendizaje, no? Que te han permitido luego ser más excelente, ¿no? Que al final es lo que te permite aprender para luego es mejorarme. Pues errores, muchos. Muchísimos. Por ejemplo, cuando me quedé fuera de los juegos, mi principal error... Bueno, para mí fue injustamente, pero también entiendo que al final las cosas pasan. Y si pasan es porque tienen que pasar. Pero estuve durante el año siguiente luchando con aquella injusticia y muy, muy triste, muy, muy, muy triste. Llorando cada día. Y no dejaba de pelearme porque no he estado en los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, mi aprendizaje fue que reflexioné y dije... ¿Quiero una medalla olímpica o estos juegos ya me han quedado los juegos de toda mi vida, no? Entonces, cuando entendí que quería ir a Londres o me ponía ya a dejar de lamentarme. Dedicar la energía a... Exacto. Entonces, para mí aquello fue un aprendizaje porque poco cuando tienes un duelo, ¿no? No quieres aceptarlo porque para ti ha sido injustamente y no quieres aceptar que tengo que pasar página. Y estaba ahí dando, ¿sabes? Entonces me di cuenta que ya tenía que parar de lamentarme y empezar a trabajar. También siempre hay hacia delante, ¿no? Sí, pero he aprendido de muchísimos errores que me he ido encontrando en el camino, ¿no? Yo tengo una pregunta muy... es para entender mejor tu deporte. Cuando tú estás haciendo tu prueba y tienes algún error o a medida que transcurren esos 3 minutos, 40, ¿tú sabes si vas a ganar o no vas a ganar? ¿Sabes en qué posición vas a quedar más o menos? Es difícil. En un equipo, como hay acrobacias y esto, te das cuenta un poco mientras lo haces, es cómo está yendo, ¿no? Pero en un solo, en un dúo, es todo tan, tan, tan rápido que tú percibes a tu compañera aquí al lado, pero no sabes si está saliendo exacto o no. Y dices, o sea, más o menos cuando sales del agua sabes más o menos cómo ha salido, pero no piensa que estamos cabeza abajo, en amnea, con una visión muy limitada porque dentro del agua no se ve igual que ese fue. Pero tienes un sentimiento de decir lo he hecho bien o lo he hecho mal. Pero no siempre depende de que lo hagas bien. Este es otro aprendizaje que hice cuando me di cuenta que el deporte es política, el deporte es muchas cosas y más y te puntúan los jueces, ¿no? Entonces tú puedes hacerlo perfecto, pero no sabes cómo lo han hecho todas tus rivales. No sabes muchas cosas, ¿no? Si le ha gustado más esto o sí que tienes un poco, bueno, sabes un poco cómo lo has hecho tú, pero no cómo lo han hecho las demás, cómo se ha visto desde fuera. Hay muchos factores que... Por esto siempre digo que el momento de, antes de recibir las puntuaciones, estoy el triple de nerviosa que antes de ir a hacerlo yo, ¿no? Porque siempre explico lo mismo, antes de los Juegos Olímpicos en la Alaska Room estaba muy nerviosa, ¿no? Pero yo sabía que podía hacerlo, lo hicimos muy bien. Entonces cuando salí, en aquel momento dije, ahora sí que ya no hay vuelta atrás y yo ya no puedo hacer nada más. O sea, todo lo que tenía por hacer yo ya lo he hecho y ahora dependo de mucha gente. Y en aquel momento sí que es un momento muy duro porque dices, ostras, ahora ya lo que decían a estas personas es lo que va a ser. O gano o no gano, ¿no? Pero tú ya lo has hecho, entonces... Y para completar esto, cuando acabas el ejercicio y sales de la piscina, ¿desde ahí hasta que puntúan, hay margen de influencia a la hora de...? No haces una miradita, no. El soborno. No, el soborno este... ¿Los psicólogos te ayudan también en ese momento? No, el de antes sí, o sea, los momentos, los entrenamientos de antes, ya hay jueces por la piscina que van mirando, entonces, teóricamente, puntúan lo que viene en aquel segundo, pero sí que lo que decíamos, pues si no bajas la mirada, si estás... Si te ven confiada, pues ya se predisponen a ver una buena rutina. Si te ven cagada, no. Esto está claro, ¿no? Lo que sí que cuenta es cuando caminamos y hacemos aquel baile fuera del agua, sí, esto sí que puntúa. Una vez después, cuando acaba, suena la última música, ellos teóricamente ya... Creo. ¿Cómo os influye la relación que tenéis entre vosotras? Cuando estáis hablando de un trabajo en equipo, es tan importante, tan exigente, ¿qué tal os lleváis? O llevaros mal con unas, con otras, ¿podrías influir en que sea equipo el resultado mejor? ¿O qué tan importante es eso? En el caso de Gemma y yo nos llevamos muy bien fuera del agua porque, no sé, tenemos inquietudes parecidas, aunque ya sea 13 años mayor que yo, pues hemos sido amigas de toda la vida y en el caso del dúo sí que creo que es muy, muy importante llevarse bien porque yo veo mucho más a mi compañera de trabajo que a mi pareja o que a mis padres o que a mi hermano porque estamos todo el día juntas, dormimos juntas en competición, comemos juntas prácticamente todo. Entonces sí que es muy importante que haya una sintonía y además nuestro objetivo es que en vez de dos parezca una, que sea tan sincronizado que parezcamos una. Entonces para ello tiene que haber un compromiso y una simbiosis muy importante. En el caso del equipo no tanto y también tengo que decir que al final nosotros competimos contra China, Rusia, pero competimos contra nosotras mismas porque somos 16 en la selección y solo compiten 8 y hay 8 que no van a nadar, que no van a ganar aquella medalla, entonces hay rivalidad. Pero esta rivalidad interna es muy buena, mientras sea una rivalidad buena y no mala, es muy bueno porque cuanto más rivalidad haya en un mismo equipo, mejor será este equipo. Entonces es difícil de aceptarlo y lo digo yo que me he quedado fuera porque ha entrado una compañera mía, pero después aprendes que si quieres que el equipo, que es la prioridad, gane, tiene que haber esta rivalidad sana. Entonces esto es importante. Sí que es verdad que te encuentras con entrenadores con los que no compartes, con a veces compañeras, pero lo que decíamos antes, o te adaptas o mueres directamente. Entonces es muy importante adaptarse a la situación, a las compañeras, a las entrenadoras, a todo. Antes has mencionado los momentos previos a la entrada en competición que se generan muchos nervios, mucha tensión. ¿Cómo gestionas que esta tensión sea positiva para que te dé la fuerza suficiente para ejecutar el mejor ejercicio posible y no te sobrepases, es decir, que no sea tan excesiva que pierdas el control o te cansen exceso esos nervios? Sí, pues mira, creo que la confianza es básica y os voy a contar un secreto. Ahora estoy escribiendo un libro y saldrá en septiembre y una de las cosas que cuento que no la he contado nunca, en la Last Call Room, que es la última habitación donde hay los jueces, árbitros y el dúo que sale antes o el que sale después, pero ya estás, ya no hay ni las entrenadoras de nadie, nosotros repasamos en seco antes de competir con la música el dúo. Y mi compañera Andrea se quedó en blanco y no se acordaba de nada. Y la entrenadora se tuvo que ir, nos quedamos solas, tuvieron que llevarse el iPod y no pudimos pasar más en seco. En aquel momento, eran mis primeros juegos, me quedé un poco en shock y después pensé, estoy segura que lo va a hacer y que lo va a hacer bien, porque lo hemos repetido 3 millones de veces o muchos más, cada uno de los movimientos. Entonces, en aquel momento me acuerdo de la mirada, de yo mirarla y decir, tranquila, ella me hizo, no lo volvió a repasar, se quedó en blanco, totalmente en blanco, no sabía de qué iba la historia. Nos miramos las dos y dijimos así, no lo volvimos a hablar, salimos y ganamos la medalla plata. El día de la final olímpica en Londres pasó esto, 5 minutos antes de salir a competir. Entonces, creo que es muy importante el lenguaje no verbal, creo que es básico, transmitir confianza a tu equipo, a tu compañera, recibirlo y confiar en que el trabajo está hecho. Creo que si has trabajado bien, saldrá, entonces hay que trabajar mucho. Bueno, yo me quedo con el que yo creo que lo puedes aplicar a todos los ámbitos, ¿no? O te adaptas o mueres. Exacto. Y al final tienes que hacerlo eso en todos los... Bueno, mueres, ¿no? Bueno. Mi post mental siempre me dice, todo el día me dices que estás muerta, que no puedes más, y te veo aquí de pie, ¿no? Así que siempre te inicio este lenguaje, pero muerte, ¿no? Bueno, nosotros te queríamos también hacer un regalito desde Google. Muchas gracias por venir, por compartir con nosotros tu tiempo. Gracias. 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 Gracias.